Madres y padres de salmantinos desaparecidos y encontrados sin vida realizaron un altar en honor a sus hijos e hijas, justo en el centro de la ciudad. Además se realizó con la intención de visibilizar una de tantas problemáticas que tiene esta ciudad, los desaparecidos. Nos critican, nos dicen cosas y digo, pero no ayudan. Entonces sí, eso es lo que queremos nosotros, honrar a nuestros muertos ya, a los que sabemos que ya murieron. Blanca Hernández, mamá de Jessica Hernández, quien fue raptada junto a otra señorita en abril de 2019, reveló que este altar es para honrarlos, recordarlos y seguir alzando la voz por aquellos que hoy no la tienen. Blanca indicó que los integrantes del colectivo Salmantinos Unidos Buscando Desaparecidos y de otros colectivos del estado de Guanajuato han sido objeto de burla, crítica y revictimización por la ciudadanía y también por autoridades. La gente estigmatiza tanto a los hijos como a las madres o padres, ¿verdad? Pero eso muchas de las veces no es cierto. Yo les digo, ¿verdad? En el caso de mi hija, este, yo no creo, ¿qué han dicho? Horrores de ella. De acuerdo a datos del colectivo, son aproximadamente entre 10 y 14 las personas encontradas sin vida y que permanecían en calidad de desaparecidos. Hombres y mujeres a los que les callaron su voz, pero que hoy cuentan con la voz de sus madres y sus padres. Meganoticias.